Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy particularmente esta invitación del Instituto Argentino de la Universidad de Finanzas. Soy perfectamente consciente de que ustedes podrían dedicar una reunión de esta naturaleza a hablar de la tasa de interés del día. Y sin embargo han pensado en el mediano plazo y dentro de esta agenda del mediano plazo han pensado en la justicia. Yo les agradezco porque este es un acto de madurez institucional por parte de los dirigentes que tienen a su cargo la conducción de la entidad. También soy coincidente que muchos podrían pensar de que los jueces solo podríamos dedicarnos a redactar sentencias. Y sin embargo estamos aquí hablando en una reunión de ejecutivos de finanzas. Creo que esto también tiene que ver con la necesidad de acercar las instituciones a la comunidad y aprender recíprocamente de este intercambio. Nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos de que la fortaleza de las instituciones se logra cuando éstas anilan en el corazón de cada uno de los argentinos que habitan en este país. Por eso es que celebro esta reunión que me parece muy positiva tanto en cuanto al horizonte del mediano plazo fijado como en cuanto a la temática incluida que es tan variada y tan sustantiva. Me parece también que cuando nosotros hablamos del bicentenario que es la agenda que tenemos en estos días solemos mencionar esta palabra recordando algunos actos que teníamos cuando éramos pequeños en la escuela. corremos el riesgo de que estas palabras se vacíen de contenido, se endurezcan, se adelgacen, se pierdan su sentido. En realidad estamos hablando de 200 años de historia argentina. 200 años en los cuales hubo hombres y mujeres que hicieron sacrificios sobre humanos pensamos que hacían algo importante para las generaciones futuras, para los que sucederían a esos hombres y mujeres. Creo que tenemos que tener absoluta conciencia de que nosotros somos el futuro de aquellos que se sacrificaron. nosotros somos la justificación de aquellos sacrificios que se hicieron durante 200 años. Tenemos que ser absolutamente conscientes de que el bicentenario es algo vital, es algo que nos compromete. Y no pocas veces nosotros estamos alejados de este compromiso, entretenidos en cuestiones cotidianas, en cuestiones que nos distraen de los grandes temas que deben ocuparnos en una agenda del bicentenario. Cuando nosotros miramos lo que ha sucedido en esos 200 años, vemos momentos de esplendor y también otros de decadencia. Vemos actos de heroísmo y también traiciones, majestas. Vemos lo más sublime y también lo más oprobioso del alma humana. Así son las historias. Así es lo que acontece desde casi todas las naciones del mundo. Peleas que en el momento parecían irreconciliables han quedado olvidadas completamente en libros polvorientos y ya nadie siente absolutamente ninguna pasión por las naciones. Este es el sentido de la historia del centenario. Nosotros debemos comprender que tenemos que estar a la altura de lo que se hizo con nosotros durante estos 200 años. Pensar en los grandes temas que tiene el país. Pensar en la agenda sustantiva que hace que nosotros estemos aquí disfrutando de lo que se ha hecho durante todo este periodo. Es importante decir que más allá de estas peleas, disputas, divisiones que hubieron a lo largo de nuestra historia, lo que ha perdurado es el deseo de vivir juntos en esta tierra. El deseo de estar unidos con una serie de principios y valores que merecen que estemos en este país. Porque aquí estamos nosotros, porque aquí estuvieron nuestros abuelos y porque aquí estarán nuestros nietos. Entonces, tomar conciencia de lo que es el dicentenario significa pensar en dos o tres temas sustantivos. El primero de ellos es de lo que se habla continuamente, el consenso. Pero el consenso es una palabra que suele ser abstracta si no tiene un contenido específico. Ponemos de acuerdo a aquellos grandes temas que son los que mantienen unidos a la sociedad. Y esos grandes temas son, desde el punto de vista de la justicia, los que están en la Constitución. La Constitución ha sido concebida como algo que ata a los ciudadanos frente a las seguras tentaciones que se sufrirán en el futuro de desatarnos. Esta es la metáfora de Ulises frente a las ideas, que se ató fuertemente para no caer en tentaciones. Y lamentablemente nosotros, si tenemos algo que ver en estos doscientos años, es que nos hemos desatado con demasiada frecuencia y hemos caído en las tentaciones. Entonces, ¿cuáles son estos principios sólidos a los cuales debemos atarnos para seguir juntos y construir un futuro juntos? Y el segundo tema importante no es sólo el consenso, sino también el disenso. En todas las sociedades hay conflictos, pero nosotros tenemos que entender que hay una manera razonable, eficaz y eficiente de solucionarlas. De modo que no cualquier conflicto puede llevar a una crisis sistémica, como ha ocurrido con mucha frecuencia en estos doscientos años de historia que hemos tenido. De manera que estos dos aspectos que forman parte de la discusión que viven las sociedades de todo el mundo, y en particular la nuestra, forman también la agenda del Poder Judicial y la agenda de lo que denominamos la justicia. ¿Cuáles son los temas sustanciales en los cuales nosotros nos podemos poner de acuerdo? ¿Cuál es la agenda del consenso? Entonces, creo que rápidamente se pueden mencionar algunos aspectos, siguiendo el modelo de los valores de la Revolución Francesa. El primero es la libertad. Todos nosotros debemos defender la libertad, porque es un principio fundamental. La libertad en dos aspectos. La libertad en el sentido de un ámbito de la privacidad. Es un ámbito en el cual todas las personas adultas pueden tomar las decisiones que consideren más apropiadas de acuerdo a su proyecto de vida. Cualquiera sea, nos guste o no nos guste, debemos respetar la privacidad. Este es un tema que no es menor y va a ser muy importante en el futuro, porque en todo el mundo se ve un avance muy fuerte sobre la privacidad. Los medios tecnológicos, la genética, el control de los genes y los muchos y variados modos de intervención sobre la vida privada hacen ver que en el futuro habrá un debate sustantivo sobre este tema. Y una de las opciones nos puede conducir a un mundo orwelliano, en el sentido de Orwell, donde la sociedad está absolutamente controlada. Este es un riesgo. Por eso es que en la justicia y en los poderes judiciales de todo el mundo se trabaja fuertemente sobre la idea de la protección de la privacidad. Proyectos que cada uno de nosotros tiene y tiene el derecho a desarrollarlos como le guste, sin que nadie le da a intervenir y decirle, usted debe hablar de otra manera. Y el segundo aspecto de la libertad humana tiene que ver con el pluralismo. Nosotros tuvimos sociedades muy homogéneas en el siglo XIX, pero hoy ya no lo son. Nuestras sociedades son multiculturales y conviven muchísimos modos de pensar cómo se organiza la sociedad, cuáles son sus ideas políticas, religiosas, muchos modos diferentes en los proyectos culturales de nuestra sociedad. Por lo tanto, la libertad requiere de tolerancia, que es el otro principio. Respeto a la vida privada y tolerancia. Se ha escrito mucho sobre la tolerancia y nosotros necesitaríamos realmente un tratado sobre la tolerancia, como el que escribió Goldsson en Estados Unidos. Tratado sobre la tolerancia y el respeto de las ideas, aun cuando no nos gusten, aun cuando nos parezcan desagradables, aun cuando nos parezcan agresivas, tenemos que ser tolerantes porque en nuestras sociedades ya no es posible el pensamiento único ni la homogeneidad. Tenemos que acostumbrarnos a que habrá siempre y con continuidad muchos proyectos de vidas diferentes. Entonces, el primer valor es la libertad en estas dos modalidades, la privacidad y la tolerancia multiculturales. Creo que este es un consenso sobre el cual pueden los argentinos y muchas sociedades en el mundo actual coinciden. El segundo tiene que ver con el valor de la igualdad. La igualdad en el sentido de que nuestras sociedades no pueden funcionar con exclusión social. Si no hay integración de los excluidos, habrá siempre tensiones en la sociedad. No puede haber una paz estable cuando una madre no puede darle a comer a sus hijos o cuando un padre siente que su futuro no está asegurado, no tiene ninguna perspectiva de futuro para su familia. Esto genera tensiones, esto genera violencia interna en las sociedades. Por eso la igualdad, en el sentido de reconocer que todos los ciudadanos tienen derechos a un paquete de bienes primarios esenciales para ser considerados ciudadanos y no una mera caricatura, es algo esencial en el mundo de hoy. Este tema involucra los derechos de los que no están dentro del sistema a ser incluidos los derechos mínimos que tenemos que tener a nivel nacional y a nivel global, en una sociedad y en una economía globalizada como la que hoy tenemos. La ciudadanía hoy se identifica con la igualdad entendida como el derecho a una calidad mínima de bienes que haga que las personas puedan ser consideradas ciudadanos en el sentido real del tema. El tercer valor tiene una gran diferencia con lo que hemos enunciado. No se trata de la libertad individual, no se trata de la igualdad que también es individual, sino de la fraternidad que hoy se denomina solidaridad. Porque podemos nosotros coincidir y lograr efectivamente individuos libres con bases igualitarias, pero ninguno se desarrollará plenamente si no hay un contexto que funcione, un sistema en el cual esto se pueda desempeñar. Y esta división entre el individualismo excesivo y la ausencia de un bien público común es un camino sin salida. Los argentinos tenemos una larga historia de triunfos individuales y fracasos colectivos, de manera que para nosotros el tema del bien común del sistema no es menor como en ninguna sociedad. Muchos países hoy lo tienen como una agenda prioritaria. Y aquí hay tres aspectos que quiero mencionarles que me parecen relevantes. El primero es que no puede haber una acción racional individual si no hay previsibilidad en el contexto.